Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar ceviche de champiñones ideal como pasaboca, en reuniones sociales, como entrada en una comida o para novenas de navidad Ingredientes 250 gramos de champiñones bien lavados o 2 frascos de champiñones tajados 2 cebollas cabezonas finamente picadas, pasadas durante 10 minutos por agua limón con sal el zumo de 6 limones, un manojo de cilantro finamente picado, 400 gramos de salsa de tomate, sal y pimienta a gusto agregamos los champiñones en agua hirviendo, si son tajados de frasco no hay necesidad de hacerles ningún proceso aquí apagamos el fuego y los dejamos 2 minutos, para luego escurrirlos y partirlos en láminas se escurre la cebolla cabezona y se le agregan los champiñones ya laminados el cilantro, el jugo de limón, se va agregando poco a poco la salsa de tomate y se va mezclando agregamos pimienta a gusto y si queremos un poco de sal, aunque no la considero necesaria por la salsa de tomate y queda listo el ceviche de champiñones para disfrutar